El decreto 051 expedido por la Secretaría de Tránsito de Armenia dio lugar a un cambio de recorrido que debieron asumir algunas empresas transportadoras del departamento. Aquí en Caja de Bandora, en alianza con la crónica del Quindío, toda la información. Desde el 20 de mayo, las personas provenientes de Circasia, Finlandia y Montenegro vía Circasia deben esperar la ruta en un lugar diferente, gracias al decreto 051 expedido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Armenia. Mediante este decreto se busca mejorar el servicio y la calidad de vida de los ciudadanos. La doctora Fanny Amparo Martínez Tafur explicó las razones de la medida. Pensamos mucho en el usuario, vemos que vamos a tener un ascenso y descenso de pasajeros casi que en el corazón de la ciudad, donde está el centro de las universidades, entonces tanto de sur a norte como de norte a sur, hay ascenso y descenso de pasajeros. El nuevo recorrido que regirá a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche es Llegando al ordenador Vázquez Cobo se tomará la carrera 14, llegando a la calle 26 Norte que nos conducirá a la avenida Centenario. Llegará al ordenador Las Palmas, bajando por la carrera 19 llegaremos a la calle Tercera. Finalmente, sobre la carrera 19 iremos a la calle 35 que nos llevará a la terminal de transporte. Sin embargo, algunos usuarios no están de acuerdo y piensan que no fueron tenidos en cuenta. Me parece que no están pensando en nosotros los usuarios. Finlandia, Salento, Circasia estamos muy incómodos porque es muy lejos del trayecto, es muy largo. Los chicos que estudian en la universidad ya les toca más difícil. Entonces la capital no está pensando en nosotros que dejamos nuestros recursos. Nosotros venimos a dejar nuestro dinero acá en Armenia. Me parece muy incómodo el cambio de rutas que hicieron porque la verdad a mi edad soy una persona enferma y los trayectos son muy duros para uno caminar. ¿Qué es lo que piensa el gobierno o los que mandan con nosotros? Por su parte, los transportadores se encuentran estudiando posibilidades que beneficien a los quindianos. El usuario no tendría la posibilidad de tener acceso a los sitios que está acostumbrado. Por eso, internamente, algunas empresas estamos tratando de cómo suplir esa necesidad. Sin lugar a duda, el cambio de recorrido tiene confundidos a los usuarios. ¿Hasta qué punto se pensó en el pasajero a la hora de establecer el decreto 051? ¿Qué medidas adoptarán las empresas transportadoras del departamento para satisfacer a los usuarios?